Música Si el toro no necesita detener a rico porque vaya aquí Los toros americanos Se llama hacendado de los toros divinos Música Se va y se puede Si el toro no necesita detener a rico porque vaya, vaya señores Música Quítenselo señores Estaba el califa, quítenselo Música Sáquenlo, sáquenlo señores Música Música Sáquenlo, sáquenlo Música 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 Ahí te va, vámonos Vámonos, rápido Empezamos contigo Ardillo, de una vez Así como están, empezamos contigo Ardillo El público es el juez Vámonos, ahí sí traía ese pinche Ardillo Vámonos Recuerde que el público decide 12 vueltitas rápidamente 12, 1 2, cuéntale público 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Y 12, con ese Ardillo Vámonos hasta Tulubert Ahí está Rápidamente, 12 vueltas Rápidamente, chequen el pasito que porta el de la colita Vámonos 1 1 2 Abajo la botella Abajo, abajo, ponla 3 Así pegadita 4 Cuéntale público 2, 5 Agarra la botella, agarra la botella, agarra la botella Se fue de la colita Para médicos 2, 2, 2 Ah no, ya se levantó, no se preocupen Vámonos, te faltan Te faltan todavía Vámonos, cuéntale público, nos vamos con la 6 Viene la 7 Agarra la botella, agarra la botella Vámonos, allá, 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 y vámonos ¿A dónde están tus compañeros? ¿A dónde están tus compañeros? ¿Ya se lo chingaron las hormigas? Vámonos, allá con tus compañeros Las 12 vueltitas Vámonos 12 vueltas Vámonos 12 rápidamente Porque siguen las jugadas Si no aquí nos vamos a aventar toda la noche Vámonos, con eso se va a chingar todas las hormigas Con esas pinches botas 1 2 Cuéntale público 2 y media 3 Vámonos Va a las 4 Vámonos Con las 5 Con las 6 Así detente Detente así la camisa Porque si no vas a enseñar todo 7 Vámonos 8 8 y media 9 Te faltan 3 Ya me voy a llegar al agua 10 Te faltan 2 10 y media 11 Solamente te falta una Ya te le echaste 12 Vámonos a tu lugar 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 Risa Vámonos A mojar las barbas Vámonos 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 Toda 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 8 cilindros Vámonos Ustedes Quien califica Público Vámonos Rápidamente 1 Cuente de público 2 3 Agarra la botella Agarra la botella 4 5 6 Ahí va Va a la mitad 7 8 8 8 8 8 Te faltan 4 Barbón Vámonos Vámonos Aguas con las hornigas Te faltan 4 Te faltan 4 Te faltan 4 Ya con esa cabaló Dice que ya no quiere más Los Está realizando la primera queda de la tarde ¡Vamos, señoras y señores! ¡Sigue, sigue, sigue, señoras y señores! ¡Un abrojito! ¡Zapatéllele, zapatéllele! ¡Cacho, cacho, cacho, cacho! ¡Es el sabidurismo de los divinos! ¡Ángel de Guto! ¡Está realizando la primera plena de la tarde, hombres, señoras y señores! ¡Sigue, sigue, sigue, señoras y señores! ¡Sigue, sigue, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso público! Muchachos de hacer un montononón con la mano dentro del préstale. ¡Véngase, Ángel de Guto, rápidamente! ¡Aseguren el toro, muchachos! ¿Dónde andas, Ángel? ¡Véngase, muchacho! Tiene el propietario de este torazo, mi amigazo Juanito Díaz. ¡Véngase! ¡Porque la verdad es para que haya una jugadona de esta necesita un ganadero de esta talla! ¡Chequen el pretal! ¡Cómodo para que metiera la mano a este muchacho y brindara un propietario! ¡Esto son los divinos de Juegos Profesoría! ¡Bailen, bailen, 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 bailen! ¡Así! ¡Así! ¡Bailen, bailen, bailen, bailen!